¡Hola y bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast de la Academia de Español Online! Me llamo Vicente y soy profesor de Español Online y director de la Academia de Español. Y en el podcast de hoy, te voy a contar lo que hice el domingo pasado, que en realidad no hice absolutamente nada. Pero considero que este podcast es interesante, porque aunque hoy es domingo, día 14, yo te voy a hablar del domingo día 7. Por lo tanto, te voy a hablar del domingo pasado. Lo que hice el domingo pasado. Bueno, considero que es una buena práctica para que escuches un poco cómo funciona el pretérito indefinido, y en algunos casos, el imperfecto, cuando hablamos del domingo pasado. Al igual que hablamos del domingo pasado, podemos hablar del lunes pasado, podemos hablar del viernes pasado, del fin de semana pasado, podemos hablar del mes pasado, lo que tú quieras. Pero quiero que estés atento, o estés atenta, que yo siempre voy a decir el domingo pasado. No voy a decir este domingo. El domingo pasado. Es un dato muy pequeñito, pero quiero que lo tengas en cuenta a lo largo del podcast. Bien, muy rápido. Como siempre, te puedes descargar el PDF de este podcast, con la tabla con el vocabulario, actividades, y la transcripción completa, desde la Academia de Español Online. Y aparte de la transcripción, como siempre, tendrás todos los cursos de la Academia de Español, y también, actividades para que practiques con tu español. Bien, pues ya no te entretengo más. Ya no te entretengo más. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, pues te voy a contar un poco lo que me pasó el domingo pasado. Y es que, bueno, fue algo que, la verdad, no me ha pasado nunca, pero, mira, bien, pues el domingo pasado, el domingo pasado era día 7, sí. El domingo pasado era día 7 de febrero. Bueno, pues yo me levanté un poco... Un poco cansado, ¿tú me entiendes? Estos días que tu cuerpo siente como que no tiene ganas de hacer nada. Entonces yo, pues... El domingo pasado, pues la verdad es que no tenía ganas de hacer absolutamente nada en todo el día. Así que, pues, me levanté, y ni siquiera me puse la ropa de calle. Ni siquiera me quité el pijama. Me fui directamente al sofá a ver series y películas. Decidí tomarme el domingo de tranqui. Decidí estar de tranqui. Pues estar tranquilo en mi sofá, sin hacer nada, pues rascándome la barriga, sin hacer nada. Porque hay veces que tu cabeza necesita desconectar completamente de todo. Y pues decidí el domingo estar todo el día sin hacer absolutamente nada. Ya está. No hice nada. Ni siquiera cociné. O sea, ni se me pasó por la cabeza cocinar. Así que, pues, al mediodía, llamé para pedir un poco de pasta. ¿Vale? Hay un restaurante italiano por aquí cerca, que te hacen una pasta buenísima. Y pedí una ración de... Nosotros lo llamamos macarrones, en España, pero en el restaurante se llama pene al pesto. En España se dice macarrones. ¿Vale? Pero bueno, en estos restaurantes, como son italianos, pues se dice pene. En español, pues, suena un poco gracioso decir esto, pero es así. ¿Vale? Macarrones al pesto. Que estaban deliciosos. La verdad es que estaban buenísimos. Y además, a este restaurante suelo pedir mucho, suelo pedir mucho. Y este domingo trajeron la comida rapidísimo. Así que, bueno, pues, me comí mi ración de pene al pesto. Y, pues, me quedé tumbado en el sofá, pues, sin hacer absolutamente nada. Seguí tumbado. O sea, estaba tan, 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 tan cansado, que ni siquiera, ni siquiera, me dormí la siesta. Nada. Bueno, en realidad yo nunca duermo la siesta, pero bueno, era el momento para dormir una buena siesta. Pero, decidí que no quería dormir la siesta. Bueno, y yo seguí, seguí, seguí viendo series, seguí viendo películas. También vi, por supuesto, vídeos en YouTube. Vi absolutamente de todo. Pero de todo, ¿eh? De todo. Y después, por la noche, pues, tampoco quería cocinar. Es que no me apetecía cocinar. Estaba, estaba, estaba ahí, pues, sin hacer nada. Vagueando completamente. Pues, el domingo, me lo pasé, vagueando todo el día. Y, pues, como estaba tan, tan así, tan, tan apalancado, estaba tan apalancado, que tampoco quería cocinar. Tampoco quería cocinar la cena. Así que, volví a llamar, pero no llamé a este restaurante. Y aquí viene lo bueno. Llamé a una pizzería, y pedí una pizza. Una pizza normal y corriente. Bueno, una pizza y un pan de ajo, ¿vale? Pedí mi pizza favorita, que es la margarita, y un pan de ajo. ¿Vale? Bueno, eso fue aproximadamente a las 8. 8 y media, y la pizza no llegaba. 9 y la pizza no llegaba. 9 y media, y la pizza no llegaba. Y normalmente, esta pizzería suele repartir muy rápido. Muy, muy rápido. Son rapidísimos repartiendo. Bueno, pues volví a llamar, y les pregunté. Y me dijeron, sí, sí, ya va para allá. Ya va para allá la pizza. Ya va para allá. Y yo dije, bueno, voy a esperar un poco más. Y nada, las 10 de la noche, la pizza no llegaba. Y aquí en España, pues a las 10 ya no puede haber nadie en la calle. Y a las 10 y media, todos los restaurantes que reparten a domicilio, ya cierran. Así que como eran las 10 menos 10, 10, decidí, pues, llamar a otro restaurante. Y llamé a un restaurante indio que tengo aquí al lado, porque vi por hecho, vi por hecho de que la pizza no iba a llegar. Y llamé a un restaurante que hay aquí indio, y pedí uno de mis platos favoritos, que es verduras con salsa tikka masala, y un... No sé cómo se pronuncia exactamente, pero es pam, nam, ¿no? Nam Peshwari. Bueno, da igual. Pan con una especie de salsa de coco. Hice mi pedido, y a los 10 minutos ya, ¡puh! La comida está lista, puedes venir a recogerla. Perfecto. Y fui a recogerla. Y cuando volvía de recoger la comida india, porque había esperado dos horas por la pizza y no llegaba, el repartidor de la pizza estaba en el portón. Y dije, madre mía, ahora tengo dos cenas. Tengo la cena de un restaurante y la cena de la pizzería. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Así que hice lo que todo el mundo hubiera hecho. Me comí las dos cosas. Me comí la pizza, me comí el pan de ajo, y también me comí la verdura con tikka masala. Y la verdad es que no me sentó muy bien, porque me puse las botas, o sea, me puse las botas completamente. Me hinché a cenar, me hinché a comer. Y bueno, pues un domingo que parecía ser un domingo de tranqui, y donde yo no estaba haciendo absolutamente nada, pues resultó que me puse las botas. Pues al final, pues el domingo, pues me puse las botas, y pasé todo el día, absolutamente todo el día, tumbado en el sofá, sin hacer absolutamente nada. Aquí en España, lo llamamos estar apalancado. En el lenguaje un poco coloquial, se dice estar apalancado, o estar apalancada. Significa pues eso, estar ahí, en el sofá, sin hacer absolutamente nada, pero absolutamente nada, que ni siquiera cocinas. Y eso es estar apalancado en la jerga juvenil. Bien, sé que no ha sido una gran historia, básicamente, pues el resumen de toda la historia, es que me puse las botas. Me puse completamente las botas. Pero, espero que hayas estado pendiente a todos estos marcadores temporales, el domingo pasado, comí, cené, etcétera, etcétera. Y cómo he utilizado el pretérito indefinido. Este podcast, más que para practicar el vocabulario, aunque yo sé que te he enseñado estar apalancado, estar de tranqui, etcétera, etcétera, o por ejemplo, ponerse las botas. Bien, pero aunque te he enseñado este vocabulario, he intentado enfocar un poco este podcast en el pretérito indefinido, y espero que hayas aprendido un poco cómo funciona. En el PDF que te voy a dejar de este podcast, te voy a dejar actividades con el pretérito indefinido. Bien, pues una vez dicho esto, me gustaría preguntarte ¿Qué hiciste tú el domingo pasado? Y si me estás escuchando aquí en YouTube, o me estás escuchando en Spotify, o en iVoox, o en Apple Podcast, me gustaría que dejaras un comentario diciéndome ¿Qué hiciste el domingo pasado? Y por último, me gustaría agradecer a todos mis estudiantes de la Academia de Español Online, por todo su apoyo a este proyecto, y también a PDE666, a Antolipe, y a Corqueno, porque han dejado una valoración en Apple Podcast, y la verdad es que no lo había visto hasta ahora, así que me gustaría daros personalmente las gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Y también a Elena y a Clever, porque hay un chico que se llama Interrogante Interrogante, por todos vuestros me gusta en iVoox. Muchísimas gracias. Siempre que les dais a me gusta, o dejáis un comentario, yo siempre echo un vistazo para leer lo que me decís. A veces puedo contestar, y a veces me cuesta un poquito más por cuestiones de tiempo, porque no puedo estar todos los días contestando. Intento reservar dos días o tres a la semana para contestar todos los comentarios que puedo. Bien, pues eso ha sido todo en el podcast de hoy. Muchas gracias por aprender español, y nos vemos en el próximo podcast. ¡Hasta luego!